Siete veintitrés minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador queremos dar la bienvenida al académico y constitucionalista doctor José Chalco Salgado para hablar lo que ha ocurrido durante los últimos tiempos alrededor del consejo de participación ciudadana que la semana anterior en actos bochornosos se nombró primero hace ocho días a la doctora Dunia Martínez como vocal del consejo de la judicatura y como representante de la función judicial eh presidenta del consejo lo que no llegó a plasmarse porque se planteó la reconsideración con una serie de hechos primero la la injerencia político partidista claramente evidenciada en la comisión de fiscalización que llamaron a los consejeros del consejo de participación les les trataron mal les obligaron a que en la tarde en la reinstalación de la sesión reconsideren y para ellos se han prestado consejeros como el doctor Juan Esteban guarderas dio el voto para la reconsideración cinco de siete votos y se procedió a la nueva designación con todos los cuestionamientos que hay y cuál es el papel que debiera hacer la corte constitucional o debe hacer un seguimiento de los dictámenes que ha dado como ya ha planteado el propio presidente del consejo de la del participación ciudadana Andrés Fantoni doctor José Chalco buen día. Buenos días apreciado licenciado Riva de Neira y buenos días al Ecuador que nos escucha a través de tan prestigioso medio de comunicación. Licenciado yo creo que esto requiere la serenidad de la lógica de un análisis responsable serio y técnico. El consejo de participación ciudadana y control social yo creo que está enviando un mensaje al país y yo creo que el mensaje que el consejo de participación ciudadana y control social está enviando al país es el mensaje precisamente de lo que sucederá de lo que ya viene respecto de la designación elección de la nueva o nuevo fiscal general del estado. Esto no es menor. lo que el consejo de participación está haciendo, indicando que es un órgano de intenciones, intereses políticos, está indicando al país lo que sucederá en la futura designación del fiscal general del estado. Aquí, licenciado Rivadeneira, hay un cúmulo de situaciones, de vicios, de errores de bulto, que le debo ser honesto. Yo he perdido la confianza absoluta en quienes dicen defender la independencia del órgano y quienes dicen haber sido víctimas de un poder político que ha querido imponerse en la designación. Las razones son muchas. La primera. Usted citaba adecuadamente que los sublimes, ingenuos consejeros del consejo de participación asisten a la legislatura, a la comisión de fiscalización para que les llamen la atención. ¿Qué pasa? Porque asisten pues. ¿Cuál es la obligación para asistir inmediatamente? Que les amenazan que van a hacer un juicio político. Póngales el juicio político pues. Eso es ser un funcionario sensato. ¿Para qué asisten? Que nos han amedrantado. Ponga la denuncia en la fiscalía del delito que se haya consumado, de la amenaza que exista. Eso no se ha hecho. Segundo, licenciado Río de Mida. Quien funge de director de la sesión del órgano, habilita a un funcionario con licencia de paternidad. ¿Hay un consejero con licencia de paternidad respetable que haya pedido la licencia? Pero hay que saber el derecho. Usted no puede renunciar a la licencia de paternidad del artículo 27 del ALOCEP y 35 de su reglamento. No puede renunciar porque es un derecho laboral. Usted, los ecuatorianos de bien, todos sabemos que los derechos laborales son irrenunciables. Si usted está gozando de una licencia por disposición imperativa, mandato de la ley, artículo 27 del ALOCEP y 35 de su reglamento, usted no puede con el empleador, consejo de participación, transar o retornar. Eso no sucede. No es vacación, pues. Es licencia por disposición legal de paternidad. Y los derechos laborales son irrenunciables. Luego, vaya y vea usted, además, el principio de interés superior del menor, que conforme a la Constitución debería primar antes que participar en un órgano colegiado. Así que yo veo, lamentablemente, con muy poca ilusión, con muy poca fe, una serie de actos desbordados, todos, todos ceñidos con la ley, todos en una suerte de tensión legal, todos los actos que ameritan una revisión desde la legalidad, licenciado, privademente. usted me decía, ¿qué debe hacer la Corte Constitucional? Caramba, qué desilusionante decirle, pero con toda la seriedad y la rigurosidad acostumbrada. Ahora, en este momento, la Corte no puede hacer absolutamente nada de una manera inmediata. pero es que esto es jurídico, por eso mis dudas. La intención propuesta por el presidente del Consejo de Participación en la causa 12-19-22-EP, insisto, en esa causa de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Participación ha ingresado una petición de que la Corte Constitucional dé un seguimiento de cumplimiento a su sentencia y autos que oportunamente ésta emitiera. ¿Cuál es esa causa? Esa causa es la acción extraordinaria de protección que en su momento llegara hasta la Corte Constitucional y que propuso el actual presidente temporal encargado del Consejo de la Judicatura Román. Esa causa, la Corte Constitucional, licenciado Riva de Neira, expresamente estableció que ya se verificó su cumplimiento integral y ¿sabe qué más dijo? Archívese por cumplimiento integral. Hoy, el presidente del Consejo de Participación en esa causa pretende que la Corte haga cumplimiento cuando la Corte ya dijo archívese porque ha sido cumplido. Esto de aquí que me muestra una vez más toda esta dudosa forma de actuación desde el origen, la actuación que habilita un consejero que no puede retornar por permiso de paternidad, la actuación que pone en duda qué pasó en la sesión con con estos micrófonos, con este Zoom y con estos consejeros que hablan y no hablan. La actuación de ir a la legislatura y luego decir que he sido víctima de amenazas. Y finalmente esto ante la Corte, que no tiene ningún sentido, déjeme decirlo. Creo que tiene mayor sentido aquella acción de protección que se ha interpuesto ante la justicia, que algo podría lograrse. Pero todo quieren que resuelva la Corte Constitucional y todo quieren que resuelvan los jueces constitucionales. Cuando aquí lo único que se ha mostrado es el vulgo, los errores de bulto, lo inservible, lo que todo hace mal siempre, este Consejo de Participación. Doctor Chalco, en todo caso la Corte sí tiene su responsabilidad para el registro histórico. Cuando sólo destituyó, precisamente en el caso que usted invocaba, a Allen Berbera, y no destituyó a los consejeros que, parte de ellos que han protagonizado, como Johanna Verde Soto, que estuvieron en el proceso contra la Fiscal General de manera ilegal, queriendo observar su actuación, y no pasó nada. La Corte les perdonó y sólo destituyó a Allen Berbera. Ahí no está parte de la factura de esto. La factura de esto indudablemente está desde el origen del Consejo de Participación, licenciado Rebadenera, de un órgano que sólo nos muestra lo inservible que es, que se ha convertido en una especie de, más allá de ser un órgano correísta o no correísta, es que eso no deberíamos ni siquiera presumir hablarlo, ¿verdad? Porque se entiende que el Consejo de Participación debe de ser apolítico, y eso no ha sucedido. Y efectivamente, la Corte Constitucional, en octubre del año 2023, cuando el Consejo de Participación intentó mirar la designación de la fiscal Salazar, en la causa otra, licenciado, 219 IC, que era precisamente una sentencia interpretativa sobre las atribuciones del Consejo de Participación Transitorio, en otra causa. En esa causa, en esa causa distinta, la 219 IC, la Corte Constitucional ingresó a verificar si se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo su decisión. Efectivamente. Y la Corte, en vez de destituir a todos los consejeros de ese momento, incumplidores de la decisión, de ese momento, que votaron a favor de la revisión, de la designación de la fiscal, con todo este tema de la tesis, con todo este tema de que comparezca y demás, la Corte Constitucional, que tuvo en sus manos la oportunidad aleccionadora, reinstitucionalizante del país, decidió solo destituir al presidente Allen Berber. Ahí está. Eso pasó en octubre del 23. Hoy volvemos a los mismos problemas. ¿Por quiénes? Por los que quedaron. Por los que aún se mantienen en el órgano. Y eso es precisamente cuando usted desperdicia oportunidades trascendentales, como esta que tuvo la Corte Constitucional, y no la usó. Pero yo sí quiero insistir en algo, licenciado Riva de Meda. A mí me parece que esto es un mensaje al país, un mensaje de lo que se viene, un mensaje de lo que sucederá en la designación de la Fiscal General del Estado, o el Fiscal General del Estado, que viene en los siguientes meses. Y aquí simplemente están buscando, como siempre, cómo hacerse del botín de la justicia. Este es un nuevo botín. O eso es lo que les ayudará a cuidar el otro botín que dejaron. Pero hay algo que no debemos dejar de reflexionar, licenciado. Y es que esto es fundamental. ¿Quién envió la terna? ¿Quién envió la terna de candidatos al Consejo de la Judicatura sobre los cuales el Consejo de Participación tuvo que elegir? El doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el país está hoy consternado por lo que está sucediendo. El país está mirando que la justicia nuevamente es del botín. El país está mirando que hay que elegir al vocal que será presidente del Consejo de la Judicatura en una lista de lo que escucho, miro, leo, de personas que no tienen las mejores credenciales. Y que quien, en su momento dado, fue electa, designada, tuvo que simplemente a través de una reconsideración no muy clara, no muy clara, salir y dar paso a otras personas. Otras personas, insisto, que no son precisamente idóneas, que gocen de probidad de acuerdo a las denuncias que se están realizando. ¿Quién envió a esas personas en la terna? El presidente de la Corte Nacional de Justicia, presidente encargado. Entonces, aquí hay unos errores de bulto importantes, trascendentales, que yo insisto, rebasa exclusivamente a una intención que hoy la Corte Constitucional de Emergencia haga algo. No va a poder. Yo le debo ser honesto. Yo no veo que la Corte Constitucional, en esta causa archivada, pueda reabrir una fase de seguimiento cuando ha dicho la misma Corte, se ha cumplido integralmente. Paz, bien, a mí me parece que podría prosperar, efectivamente, una acción ante el contencioso administrativo, y si los tiempos son urgentes, si se justifica debidamente esta acción de protección, acción de protección ante jueces de la justicia ordinaria, no la Corte Constitucional, que ha sido presentada. Y eso quizás podría escalar algún momento ante la Corte Constitucional, pero hay que ser sensatos. Por eso mis dudas sobre la actuación también de los otros consejeros. En doctor Chalco, es decir, el escenario inmediato sería la interposición de una acción constitucional, porque como usted bien señalaba, yo tengo en mis manos, la notificación del nueve de julio, notificación del consejero Sócrates Augusto Verduga Vélez, solicitud para reincorporación previa como consejero del Consejo de Participación, que dice por medio de la presente informa usted que dejo sin efecto la acción personal concedida por paternidad en base a literal de artículo veintisiete de la ley orgánica del servicio público para efectos de poder actuar como consejero de participación. Es decir, es así de fácil que se tramite y se habilite. Cuando no hay personalidad, por supuesto. ¿Quién es el director de la sesión? ¿Quién es talento humano en ese órgano? ¿Quién habilita aquello? Por eso yo insisto, licenciado, esto hay que mirarlo con pinzas. A mí me parece dudoso. Y no se trata simplemente de una defensa por defensa a la doctora Dunia Martínez, muy respetable, por supuesto. Pero veamos que está detrás. Yo entiendo, licenciado, que la votación en donde se designó a la doctora Martínez fue con tres votos. En un órgano de siete personas. Esto me parece confabulado. O sea, ¿qué está sucediendo? Volvemos al tema de tres de siete. ¿Se acuerda el Consejo de la Judicatura? Dos de cinco. Entonces, aquí hay que explorar un poco más. No vaya a ser que es parte de un libreto. No vaya a ser que esto es parte de un libreto. A mí no me da ninguna confianza actuaciones contrarias a derecho en temas tan concretos y claros. Lo que usted ha citado. Una paternidad de imperio legal. No porque usted ha negociado con el empleador las vacaciones. La paternidad está en la ley. En el caso del sector público, en el veintisiete de la loceta. Y el treinta y cinco de su reglamento. ¿Eso se puede renunciar? No, porque es un derecho laboral que es irrenunciable. Todos sabemos que los derechos laborales son irrenunciables. ¿Qué sucede? Entonces, yo creo que aquí hay que explorar un poco más allá. Yo creo que lo que ha intentado ante la Corte Constitucional, debo ser serio con el país, no prosperaría. Porque la Corte Constitucional en esa causa ya declaró que ha sido integralmente cumplida y dispuso el archivo. ¿Cómo es que hoy quiero reabrir? A mí me parece más una forma de salir de esto y lavarse las manos. Porque si usted tiene personalidad como presidente de un órgano, no permite la ilegalidad. Porque si usted tiene personalidad como director de una sesión, hace que la sesión se desarrolle en estricta legalidad. Dicen que la reconsideración no pueden votar los que no estuvieron. Falso. No es verdad eso. El artículo diecinueve del reglamento de sesiones, ¿qué dice? Que quien pide tiene que ser alguien que participó de la sesión. ¿Quién pide? Entonces, yo sí creo que están generando engaños. Y yo creo, licenciado Rivadeneira, que aquí me parece que hay mucho más que cortar. Me da la impresión que este órgano, que es un engendro constitucional, que muestra más bien todas las razones por las cuales no debe existir, se ha olvidado de algo. Que los consejeros que están ahí electos, están porque el Consejo Nacional Electoral les quiso oponer. Ojo con lo que digo. Porque los votos nulos y los votos blancos, no hay que olvidar, fueron de aproximadamente cuatro millones. Y el consejero, consejera, mejor votado, obtuvo cerca de un millón de votos. Es decir, hay cuatro millones de nulos y blancos, y estos señores que están ahí sentados, llegan en el mejor de los casos, a novecientos o un millón de votos, o novecientos mil votos o un millón de votos. Esa es la ausencia de legitimidad que tienen, y que creo que de esos se están olvidando. Y que actúan de ilegalidad tras ilegalidad, y de interés político tras interés político, para poner a impresentables. Pero ¿quién mandó a los impresentables? A mí me parece, insisto, licenciado, que esto es parte de un libreto. Y que debemos ser rigurosos y cuestionar al libreto. Ya dirán después que la Corte Constitucional no ha dado paso, pero es que no puede. Ya archivó. Así que tendrán que dar respuestas al país, insisto, quienes enviaron a Terna y quienes permitieron en las sesiones una serie de barbaridades jurídicas, que pueden demandarse vía acción de protección, que entiendo que existe una, ya veremos el desarrollo de aquello, ¿no? Es un tema de mera legalidad ante la justicia contenciosa administrativa. Al final, lo que está en el fondo es que el país está tomado indudablemente en todos sus órganos, por intereses políticos y de otro tipo, que no son los intereses de los ecuatorianos. Doctor José Chalco, ¿libreto para de quiénes? ¿Quiénes tienen este libreto del que usted dice? ¿Y para qué? ¿Para tomarse los organismos de control? A mí me parece dudoso, licenciado Reba de Neida, que yo pueda enviar una Terna con personajes que no son precisamente de las mejores credenciales para el país. A mí me parece dudoso que doy paso a votaciones sin la mayoría que corresponde, con vicios de legalidad, que me voy a una Asamblea Nacional que nada tiene que hacer, y eso está en la ley. Nada tiene que hacer en este supuesto. Salgo a los medios de comunicación y digo que hemos sido víctimas de presiones, pero no presento una denuncia en la Fiscalía. Luego, como si fuera poco, doy paso a una nueva votación con quienes, de acuerdo a la ley, están con licencia. Y finalmente voy a la Corte Constitucional en un juicio, en una causa que la Corte ya declaró integral cumplimiento. Licenciado Reba de Neida, yo sé que esto puede ser desilusionante, pero esto es lo jurídicamente debido y serio. Si usted revisa la decisión de la Corte Constitucional en la causa en donde se ha ingresado la intención de seguimiento de cumplimiento, que es la causa 12-19-22-P, la Corte Constitucional en su auto de pleno del 23 de enero del 2023, en el auto de pleno del 23 de enero, expresamente dispuso dos elementos. El primero, que ha sido verificado el integral cumplimiento de esa sentencia. Y dos, archívese. ¿Cómo van a rebasar esa suerte de impedimento jurídico? Entonces yo creo que es parte de un libreto esto, porque es dudoso. ¿Para qué interés es licenciado? Para los intereses tienen que tomarse el Poder Judicial. ¿Cuáles son? Estamos viendo quienes están votando. Estamos viendo a qué están respondiendo. Pero yo no creo que debemos quedarnos estrictamente en la reconsideración y demás, sino integralmente desde el inicio. ¿Quién envió la terna? Y ahí es el problema, licenciado. Doctor José Chalco, si esto ha ocurrido con el Consejo de Participación Ciudadana en el ámbito del Consejo de la Judicatura, ¿qué se puede esperar de al menos dos nombramientos importantísimos? Fiscal General y Consejo Nacional Electoral. Van a seguir tomándose de nuevo. Esto es lo que están diciéndole al país. Y esto es lo que hay que ser serios. Vea, licenciado, aquí lo único que yo he visto es que nadie quiere ser responsable de lo que ha hecho. Nadie es responsable, son víctimas. Y les damos el espacio y el papel de víctimas. Y les permitimos que vayan a la corte y presenten cualquier documento. Y nadie se hace responsable de lo que sucede al interior del Consejo de Participación. A mí me molesta mucho la forma de proceder de todos los consejeros, de todos, déjeme decirle, de todos. Porque nadie se hace responsable de sus propios actos, de sus propias domisiones o de sus ausencias de personalidad. ¿Para qué aceptaron ser candidatos e ir al Consejo? Si es que tienen miedo a la comisión de fiscalización o a unos cuantos asambleístas. ¿Para qué aceptaron? Miedo de aquí, pues. ¿Quiénes van a sacar con un juicio político? Ya, pues que inician el juicio político, pues. ¿Qué pasa? Aquí yo veo que simplemente es un convenio, un acuerdo, un acuerdo de nadie es responsable. En esta desfachatez de Consejo de Participación, que nunca ha sido sano para la institucionalidad del país. Que se inventaron para tomarse todos los órganos de control. ¿Dónde está eso? 208 y siguientes. ¿Dónde más? Régimen de transición de la Constitución, que nadie lo revisa. Todos felices terminan diciendo hay 444 artículos de la Constitución. Vaya a ver el régimen de transición. Ahí está cómo el Consejo de Participación sirve o sirve para los intereses del poder. Usted lo dice muy bien. El Consejo Nacional Electoral mañana será el nuevo botín. La Fiscalía General del Estado desde hace tiempo ya es el botín que quieren tomarse. Y ahora con estas personas vamos a seguir mirando esto. Por eso, ojalá prospere, insisto licenciado, la acción de protección en la justicia ordinaria, esperemos que prospere. ¿En qué medida? Además, en una medida quizás de que se ha violentado algún derecho, de quien ya fue designado por una serie de ilegalidades. Es que hay que ser serios en esto. Aquí no hay ningún incumplimiento de la sentencia 1219. No existe. Doctor Chalco, para concluir, ¿cómo desaparecer? Lo que usted dice efectivamente, si hay un clamor porque desaparezca este consejo, ¿cuál es el camino? Porque hay una impotencia en el país para ello. El expresidente Lazo recorde usted que envió una consulta que perdió, que le quitaba ciertas atribuciones al Consejo de Participación. Yo creo que en esa época el contexto era precisamente de que uno de los actores o participantes del proceso electoral y de la campaña eran las mafias, de acuerdo a lo que hemos visto, y que eso indudablemente llevó a un resultado. El Consejo de Participación tiene que desaparecer con una reforma constitucional que les quite sus atribuciones o con una asamblea constituyente que elimine de cajón a todo esto. Está puesto en el diseño, pero no podemos seguir dando la espalda al problema institucional que tiene la Constitución del Ecuador. Esto es inservible y lo único que nos muestra es el mérito de por qué debe desaparecer. No se han legitimado estos señores. Insisto, a quienes les ganó el nulo y el blanco con cuatro millones. Lo único que han legitimado son las razones de por qué deben desaparecer el licenciado Ullavide Negra. Una asamblea constituyente o una reforma constitucional permitiría, permitiría quitar atribuciones vía reforma y eliminar vía constituyente. Esperemos que el país pueda mirar aquello en el próximo tiempo. Muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista, como siempre por atender a la revista de Opinión Democracia, tema de interés en la coyuntura. José, muy amable. Un buen día, licenciado. Una buena semana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Siete cincuenta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la asambleísta Sofía Sánchez y el doctor Galo Cárdenas, abogado laboralista, para hablar sobre el planteamiento de la ministra de trabajo que solicita intervenir al sindicato del seguro social ecuatoriano. Desde mil novecientos ochenta y cuatro.